hola soy mi youtube, aquí es Briclo Q1 y hoy estamos con otra parte más de Luigi Mansión el gato sigue buggeado, vamos a buscar el gato que me quito el botón, vídeo pasado y aquí hay algo oh, mirad aquí ajá adónde estará el gato este ah, entró por aquí vamos por él con eso me doy cuenta de que él ha entrado ah 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 ¡Suscríbete! Bien, 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 bien. Ahora donde está el gato, pues donde está... Ah, está aquí. ¡Wow! Y entonces... ¿Cómo hago? Vamos a subir por las escaleras a ver. Bien, entonces... Mmm... Mmm... ¡Ah! 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 ¡Tocar la espalda! ¡Ah! 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 Entonces... ¡Ah! 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 Lo voy a hacer ya Ok, ahora se fue hacia abajo Esto que es Vamos a ver, no puedo tirar Esto es una cinta Pero tengo que quemarla Que problema, como la voy a quemar Y sale echando el agua, se congele y así salga y me la coja No, como la voy a escoger Bueno, vamos a mojarlo así para después, será? No, 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 no No, 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 no Entonces, ¿cuántas veces hay que hacerle daño a él? Ah, ok. Es así, creo que es así No te entiendo No te entiendo, ¿no? No te entiendo Bien, ya entendí que era ya, ya entendí que era No te entiendo Entonces, vamos un piso abajo Estoy en el 8, vamos al 7 Y un piso abajo Debe ser el 7 ¿No te entiendo? No te entiendo Bien, 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 vamos a ver I'll see Ok, esto lo podré echar hacia atrás para subir por ahí Parece que no se puede Bueno, vamos a subir No sé, caleras 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 Ok, está aquí. No, 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 no. No, 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 no. Bien. No, no, no. La direta por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está ahí, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y entonces, ¿cómo que voy a tener que hacer...? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oh, no. No. No, no. No sé cómo lo voy a hacer ahora, o sea, algo que llene todo de agua Vamos, ese es bien Muy bien Recuperé el botón Hay manera de alzarme hacia abajo de nuevo, o tendré que bajar ¡Au! Bueno, ¿puedo bajar de así tirarme? Oh, no, no se puede Bueno No, 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 no Ahora sí, vamos a ese 9 Vamos, hay 9 No, 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 no Ok, vamos Hmm, veo que hay todos esos sitios rectos Vamos a buscar que de este lado hay Oh, oh, oh oh, oh 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 oh, oh, oh 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 wow ¡Oh wow! No, de ahorita ese no se puede romper los cristales. Vamos a seguir buscando por aquí. Ay, por aquí hay cuervos. Ay, ¿cómo que yo voy a...? No entiendo cómo será entonces. Vamos a necesitar algo para romper eso. O sea, ya no me lo han dado. ¿Qué sana la habilidad o algo? ¡Oh, otro TOA! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Durás y palo! Ah, disculpen por el sonido que están escuchando Disculpen por el sonido El diantre, vamos a ver como le ha dañado ya a ese monstruo ¡Durás y palo! ¡Durás y palo! ¡Durás y palo! ¡Suscríbete! Otro más, necesito Ay, sin querer falle Pero así lo tengo que hacer, ya vi Así es ¡Suscríbete! ¡No! 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 Pero como le gano a este Ok, el hueso protege No, 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 no. Cuando yo hace eso, se queda clavado ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, voy a usar todas tambien Jaja Ah Jaja No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!